Economía Hoy con Gerardo Corrales Servicios como cartas de crédito, medios de pago a nivel internacional, servicios como garantías de participación y cumplimiento, servicios como los ingresos por la compra-venta de monedas que realizan los bancos, recaudaciones de impuestos, agua, luz, teléfonos, fideicomisos, ahí se ganan comisiones por servicios, que es este rubro que ustedes ven ahí. Luego tenemos otro rubro que de acuerdo con el catálogo de la SUGEF se denomina otros ingresos de operación netos, que es una diferencia entre otros ingresos que básicamente provienen por ganancias en valoración de inversiones o ganancias por instrumentos financieros que se llama derivados y otros gastos operativos que tienen que ver básicamente con otro pago de impuestos, por ejemplo los impuestos que se pagan sobre los intereses, 15% de impuestos sobre los intereses, o impuestos que se pagan sobre las remesas que se hagan al exterior. De igual manera en esta línea se registran ya sea los ingresos o gastos que se obtienen por la venta de bienes recibidos en la acción en pago por malos créditos, si hay ganancias es un ingreso o más bien si hay pérdidas o gastos en el mantenimiento de estos bienes se registran acá en estos rubros. Y también tenemos aquí otros ingresos o gastos, básicamente gastos relacionados con otras provisiones que se hacen por riesgos de carácter operativo. A la diferencia entre el margen financiero neto más los ingresos por servicios más otros ingresos de operación, lo llamamos la utilidad o el resultado bruto que tiene el banco. Y a ese resultado bruto hay que restarle los gastos administrativos que se componen de dos grandes componentes, lo que los bancos gastan en el personal, en planillas más cargas sociales y los gastos que los bancos dedican a gastos generales, donde se incluyen gastos de mercadeo, gastos de sucursales, gastos de alquileres, depreciación, mantenimiento, papelería, equipo de oficina, etc. A la diferencia entre el resultado bruto y los gastos administrativos, lo llamamos la utilidad neta o el resultado neto, precisamente antes de diferencias de cambio y de impuestos y ahí después hacemos la deducción o la agregación de ingresos por ganancias cambiarias o gastos por pérdidas cambiarias y se le deduce el pago de impuesto de renta y el pago de participaciones de CONAPE y otras instancias como el InfoCop, Comisión de Emergencias, en el caso de los bancos públicos y ahí sí ya tenemos el resultado final al cual conocemos como la utilidad neta. Aquí podemos ver en este cuadro que, como lo habíamos externado, la utilidad neta del 2020 para el cuatrimestre, febrero a mayo, en el caso de la banca estatal, fue de 22.305 millones y que se cayó 13.774 millones, un 38% respecto al año pasado. Si medimos eso mismo, pero antes de diferencias de cambio, impuestos y participaciones, la utilidad en la banca estatal fue de 48.581 millones de colones, que son 11.745 millones menos, un 20% menos respecto al año pasado por los efectos básicamente de la pandemia. Si hacemos el mismo análisis para la banca privada, vemos que la utilidad neta ascendió a 32.029 millones de colones, que supera en un casi 20% la utilidad del año pasado, pero vean que la explicación de esto es porque en el año 2020 hemos tenido algún grado de devaluación que le genera un ingreso favorable a los bancos privados por su patrimonio que está en moneda extranjera, mientras que el año pasado, por la apreciación del colón que hubo a la hora de traducir el patrimonio que está en dólares a la contabilidad en colones, tenemos una pérdida cambiaria de 27.000 millones, cosa que este año no pasó y por eso se ve un ahorro de 31.000 millones de colones. Si lo medimos a nivel de la utilidad neta, los bancos privados en este cuatrimestre terminan con 45.359 millones de colones, que es una cifra inferior en casi 21.000 millones, un 32% menos por la afectación de la pandemia. Cuando sumamos el resultado de banca estatal, banca privada, vemos que la afectación en utilidad neta es de 32.662 millones, una caída del 26%, que si lo medimos en el resultado final de utilidad neta, pues la afectación no es tan severa, es de un 14% menos, que significan 6.725 millones de colones menos. De esta manera, hacemos un primer abordaje al estado de resultados o de ingresos, gastos y utilidades de la banca estatal, banca privada, en comparación el cuatrimestre en pandemia de febrero-mayo de este año, comparado con el mismo cuatrimestre del año pasado, para ver el grado de afectación que está teniendo el COVID en los resultados del sistema bancario. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera.